Vamos a cocinar azuquis, azuquis básicas, a partir de las cuales podríamos hacer un pastel, que es uno que me gusta mucho, o vamos a cocinar, en este caso hoy vamos a cocinar con calabaza y cebolla, un clásico, simplemente. El primer paso es dejarlo en remojo, que lo hemos dejado toda la noche, las he lavado, que ahora están simplemente hidratadas, las voy a colocar, vamos a cocinarlas, con un poquito de alga kombu, como van a dar los canones, las legumbres con kombu, tengo mi cajita de algas, esta es la kombu, así aprovecho para enseñaros. Cuando se habla de una tira de alga kombu, una tira de alga kombu, es esto. Hay gente que, bueno, para mi gusto, abusa de la kombu y la tira para todo y haga lo que haga, yo no, yo, bueno, yo pongo poquito, prefiero usar siempre algo de alga, pero no, no, pero no grandes cantidades, es que estos tan potentes, tienen estos minerales, tanta, y bueno, yo no creo para nada que sea necesario. Bueno, es una opinión, eh, yo, cada uno cada uno lo quiera. Voy a poner un trocito de alga kombu, voy a poner un trocito de alga kombu, voy a poner las batikis, y voy a cubrirlos bien con agua. Mirad como queda, antes de cerrar la olla, mirad aquí con foca. Podría parecer que hay demasiada agua, podría parecer, pero es que mi experiencia es que no lo es, porque prefiero, en todo caso, a mí me quedaron bien, eh, pero prefiero pecar de demasiada agua, que después se evapore, entre que me he dicho la verdura, ¿no?, que si no, que se le peguen, entiendo, que se le peguen. El azuki es una lecumbre, de los japoneses, especialmente digestiva, especialmente recomendada para el sistema renal, y, y sobre todo, bueno, aparte de dulce, o sea, está muy dulce, pero cuando se cocina, tiene, tiene su, su hándicap, es que es fácil que se pegue en el fondo, más que, bueno, mucho más que los garbantos, vamos. Entonces, hay que tener cuidado, porque, que se te pegan los azuki, es la cosa más, a todo el mundo se me han pegado los azuki. Bueno, pues nada, que luego, ah, bueno, cuando, cuando pite, cuando pite la válvula, lo dejaremos una hora a fuego bajo. Y cuando ha pasado la hora, lo dejaremos fuera del fuego hasta que no haya nada de presión y la viremos. ¿Vale? Hasta luego.